Unidos Podemos presentará una enmienda en el Congreso a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre el Corredor Mediterráneo. En ella, la formación morada exige la agilización de la adjudicación del nuevo tramo del trazado Algeciras-Bodilla en su versión a altas prestaciones. Pretenden así que se garantice su financiación. El diputado andaluz de Unidos Podemos en la comisión de fomento, Sergio Pascual, se trata de una obra capital para el futuro de Andalucía y requiere prioridad absoluta, incluyendo la adjudicación inmediata de los tramos pendientes. Y añade que la Algeciras-Bodilla haría que el puerto de Algeciras siguiese creciendo como el mayor puerto de mercancías del sur de Europa.